Este episodio es presentado por Mercado Pago. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo Liliana Olivares. Y el día de hoy, a pesar de que no cumplieron como audiencia a llevarnos al primer lugar cuando hicimos el episodio de Wallah contra Plata Cars. Sí, maldito. No me estoy rindiendo, me estoy dando otra oportunidad. No nos estamos rindiendo en ustedes, seguimos creyendo en ustedes. Ahora traemos este gran contenido que les va a salvar mucho dinero. Y les va, ante la idea y la duda que ustedes tenían de qué convenía más, si tener la membresía de Rappi Pro Black o la membresía de Uber One, cuál conviene más, cuál es más barata, cuál es más cara, cuál tiene más beneficios. Hice una investigación periodística de alrededor de 17 horas en cada una. Nunca había leído los términos y condiciones de toda una app, si estuvo cabrón. ¿Leíste los términos? No, real, real. Ay, esto va a ser muy útil, qué bueno. Ajá, así es que aquí estoy yo, una vez más, me sacrifiqué. Tú tomando una por el equipo. Tal cual. Ok, y esto sí es información de mucho valor, o sea, para mi vida en particular, porque no manejo y no camino. Entonces, dependo básicamente del Uber. Ni cocino. No. O sea, vamos a comparar, o sea, si eres alguien que utiliza mucho Rappi, obviamente para comida. Sí, pi. Y sí utilizas mucho Uber para la comida. Sí, también de transporte, pero ese es como menos. Pero es más comida. Es más de comida, o sea, como para que comparemos lo mismo. Sí, manzanas, manzanas. Es correcto. Yo uso más Rappi que Uber, pero tal vez le estoy cagando. Ah, y luego hice, ah, porque este contenido dije como, ¿será o no será? Pero luego lo escribí en mi chat de Chismes VIP e hice una votación. Y la gente dijo que sí. Yo estoy en ese chat. Y la gente dijo que sí, pero justo les dije, a ver, ¿quién usa Rappi? Porque dije, tal vez ya nadie usa Rappi. Siento que dio como un bajón. Todo el mundo usa Rappi. Pues ahí te van estos datos. A ver. En la encuesta que prendí después de mi investigación periodística, votaron casi 3.000 personas. De las cuales 2.000 dijeron que no usan Rappi. Y solo 836 dijeron que sí. Entonces sí. ¿Y entonces usan Uber Eats? O no, o sea, algunos comentaron como, ajá, o que no lo usan. O unos sí usan como, yo uso más Uber. O sea, por eso, de hecho, alguien puso aquí de, yo uso más Uber. Y entonces dije, ah, bueno, hagamos algo. Ve, aquí me puso Pau. Como sí lo uso, pero muy poco. Uso más el de Uber. Entonces le dije, va, 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 hagamos el comparativo. Y entonces él nos saque. ¡Órales! Sí. Así es. Entonces tuve que hacer esa misma investigación, pero pues para Uber. Leí mucho esta semana, amigos. ¡Órales! Pues mira qué loco. Ok. Entonces, ¿qué dicen los términos y condiciones? ¿Uber es dueño de nuestra vida? ¿Puede recrearla en cualquier formato de ficción? Mira. Eso sí. Para todos. ¿Y castear a Belinda para representarnos? No. Mira, si ustedes no saben, Uber, que seguramente ustedes lo conocen porque te da rides, es como el taxi, pero de NAP, tiene ahora Uber Eats. Puedes pedir comida y súper, ¿no? Y de bebidas también, también tienen como una versión de tiendita también. Exacto. Que es la competencia de Rappi. Sí, pi. Y entonces Uber sacó su membresía, que es Uber One, que cuesta 70 pesos al mes. No, yo no la tengo, no la tengo. ¿No? Y cada vez que vas a pedir un ride, supongo, o algo de comida, te dicen, ¿no? Te hubieras ahorrado 10 pesos, estúpida, pero no, ¿qué hiciste? Es que casi no lo uso para pedir comida porque uso Rappi. Ah, ok. Porque en Rappi sí pago mi membresía. Ok. Eso quiere decir que si tú pagaras tus 70 pesos mensuales por un año, te costaría 840 anual. Ok. Ok. ¿Qué beneficios te da? Te da el 5% en tus viajes de Uber. Eso sí está interesante. Que ese es, bueno, tiene el 0% de delivery fee. Ok, sí. También lo hace Rappi, sí. 5% de descuento en tus, o sea, en tus comidas. Pero en seleccionados, seguro no es todos. Ahí, ahorita te voy. Es, sí, pero aparte tienes que cumplir. ¿Un mínimo? Con un mínimo que es que gastes más de 159 pesos. Ok. Y, ojo, el 5% también de descuento en los viajes también tiene, son algunos viajes. Ok. Puede que no, o sea, como que ellos sí se reservan el que no todos tus viajes. Por ejemplo, ¿tú cuánto gastas de Uber realmente? No mames. Al día, mínimo mil pesos de Uber. ¿Al día? Al día. Porque son 300 pesos de mi casa Polanco. 300 pesos de Polanco en la junta, ponte. 300 pesos de esa junta en mi casa, como 700, ¿sí? Entre 700 y mil. Por eso no tengo dinero. No mames, Jimena, qué estúpida, ¿por qué haces eso? Porque no sé manejar y no camino. O sea, ¿uno te alcanzaría para un penthouse en Polanco? Con todo lo que gana, o sea, lo que gastas de Uber. O sea, 5 mil por 4 son 20 mil al mes. Extras, o sea, de tu renta. Sí, verga. Son casi 300 mil pesos al año. ¿Estás diciendo que estoy una estúpida? Es correcto. Llevo como tres años tratando de exponer mi punto. Es el podcast básicamente se trata de eso. Madre, sí, sí. Te puedo, sí, sí, gasto 700 al día. 700 mil. No, y no conté fines de semana. O sea, estoy diciendo lunes a viernes. Ah, los fines de semana me quedo en mi casa hecho papita, sí. A menos que vayas a casa de mis tíos. Ah, sí, ya vale, madres. Sí. Pero veo, o sea, todavía me vi bajita. O sea, pero bueno. Claro, entonces esa letra pequeña no nos encanta porque si es el 5%, pero si gastas más de 159 y si aplica para, no sé si algún restaurante o lo que sea, puede que si el restaurante tiene descuento ya no te lo aplique el descuento o el delivery fee. Entonces como que eso es tricky. La otra es que dice que te tratan mejor, ¿no? O sea, tienes como priority support. Ok. En donde te atienden más rápido. Y, bueno, tanto la de Rappi, Pro Black, como la de Uber One, las puedes cancelar cuando tú quieras. Eso está bien, es al mes, todo bien. Pero me di a la tarea, no para ahí, Jimena. No, no, no. Seguiste investigando. Seguiste investigando. Tú ibas a llegar al fondo de esto. Sí, ¿ubicas al dueño de Uber? Sí. No. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero no. No, lo que hice fue que pedí el mismo pedido en Rappi y en Uber. Tú en Periodista Gonzo, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Qué pediste? Pan dulce. Al globo. Ok. Es correcto. Y me doy, para mi sorpresa, ¿cuál crees que sea más caro? ¿Pediste exactamente lo mismo de los dos? Pedí exactamente lo mismo. Tres donas alón. Ajá. Y dos panquecitos de chocolate. Ok. O sea, en realidad pediste seis y cuatro, porque pediste el mismo pedido dos veces. Ajá. Sí, no lo pensé así. Después de, cuando, cuando vi que tenía una panadería en mi casa. Sí hubieras pedido menos, pero bueno. Este, yo creo que fue más barato Rappi. Es correcto. ¡Uh! Entonces no soy tan estúpida. Una cosa no va con otra. Por pesos, el costo, o sea, los productos cuestan lo mismo. Eso es importante saberlo. No es como que mi dona costaba más en algún lado. No sé, cuesta lo mismo. Pero el costo de envío y el costo de servicio, sí es tres pesos más barato en Rappi. Que va sumando. Que va sumando, ¿no? Entonces, ahí se los dejó. ¿Y los dos con membresía? ¿Los pediste los dos con...? No, esto los pedí sin membresía. Sin membresía. Porque necesitaba ver cuánto costaba el envío. Se supone que la membresía te la quita, en teoría. Entonces, esos tres pesos te los ahorrarías con los ochocientos pesos que tendrás que pagarle a Uber al año. Es que es ahí donde entra el engaño marquetero. Porque es como, te cuesta tres pesos más caros en Uber, pero con la membresía te hago el 5% de descuento. Te cuesta lo mismo que si no pagarás nada en Rappi. Entonces quedas en Rappi igual. Entonces quedas un poco tablas. Sí. Aquí en donde se pone entretenido o interesante el asunto es que uses mucho Uber, Uber carros. Y ahí ese 5% te lo aplique. Tendrías que en promedio gastar como 22 mil pesos anuales para que te convenga haber pagado la membresía. Sí, sí, sí. Entonces, pues en tu caso la respuesta es si... Mensuales. Si te aconsejo tener la de Uber One. O sea, ese 5% pues sí te va a hacer una diferencia a ti porque pides mucho Uber de transporte. Muchísimo, sí. Luego, en la de Rappi Pro Black, es más cara. ¿Ok? Yo dijiste, hoy hasta ahorita llevo 700 pesos de Uber y todavía me falta otro Uber. Ajá. Maldición. Así es. Y luego, Rappi tiene como dos niveles de membresía. Una que es Rappi Pro y luego otra que es Rappi Pro Black. Esa es la que estamos comparando porque es como la que tiene todo, ¿no? Uber pues solo tiene una modalidad. Entonces, eso. Rappi Pro Black cuesta 179 al mes. ¿Ok? Que eso es más que Uber. Es mucho más que Uber. Es decir, los otros... Uber te costaba el año 840. Este te cuesta 2148. Ok. Pero sí te da más cosas. Ajá. Varias cosas. De hecho, necesito leerlas. Primero, que ese sí... Ya la contraté, por cierto. O sea, nada más. Spoiler alert. Yo también tengo la de Rappi. Pero la Pro Black. Es que yo tenía la normalita. La Pro. La Pro nada más. Ajá. Exacto. Uno siempre tiene solo la Pro. Pero lo que necesitas es la Pro Black. ¿Por qué? A ver, dime. Entonces, primero te da siempre gratis el Priority Delivery. Ay, yo sí lo gasto, Uber. Y yo la verdad es que intento. Yo decía, ¿cómo no mames? Y la neta sí me veo de que, oye, tengo mucha hambre. Sí, es que llegué en cinco minutos. Exacto. ¿Nunca llega? No, nunca llega. Es exactamente igual. Es correcto. Después te da... Ah. Bueno, te da también este... Gratis todos los envíos de... Pues sí, todos los fees de envíos. Ajá. Ok. Rappi, igual. O sea, todos tienen un costo de servicio y un costo de envío. Entonces, aquí te quita todo el costo de envío. Ajá. Y te quita costo del servicio de los restaurantes cercanos. Que en teoría, pues sí te termina comiendo porque es raro que no pidas algo. Ajá, exactamente. ¿No? También te pone un medio ambiguo. Así como de que, ah, pues sí, descuentos de varias cosas. Cuando salgan, te las avisamos. Ajá. También dice que te tratan mejor, así como VIP. Ajá. Te mandan regalos cuando pides Rappi Turbo. Ajá. Que unos regalos sí son súper... Yo nunca he sido... No, ¿sabes qué? Sí tengo problema. Ya he hecho que... Pero los regalos siempre son cosas bien random, güey. Así de que te mandan... A mí me ha llegado una leche Carnation. A mí me han llegado ejotes, una lata de ejotes. Ok. Me han llegado cosas bien random. Sí, no. Excepto una vez que me llegó una mini pasta de dientes que dije, ah, va, va, va. A mí lo más que más padre que me ha llegado creo que fue un seltzer que fue como, ah, ok, bueno. No pensaba beber, pero... Pero ya que me invita una copa Rappi. Pero cómo le echas una copa, señor Rappi. Exacto. Te da también así como que descuentos, etc. Te da... Se vuelve solo para los que somos Rappi Pro Black. Exclusivo el servicio de sacar, de retirar efectivo de un cajero automático. Ves que antes era para todos, ahora ya no. Entonces solamente está en esto. Que aquí, pues, se vuelve controversial. Controversial, porque ya la gente lo que más le ha pasado con Rappi es que no llegue tu producto, no lleve tu comida, no llegue, ¿no? Entonces, pues, la idea de meter dinero ahí, en esa ecuación, siento que ya no tienen esa confianza para que uno lo haga. Aunque yo, en mi época de voz más pobre, cuando Rappi apenas empezaba, te llevaban efectivo. Sí. Y me acuerdo que una vez yo pedía efectivo y luego cerré mi cuenta. Sí. Ok. Se robé a Rappi. Necesitaba efectivo, era pobre. Pues, no te eres tan pobre. Si existía Rappi ya no eras pobre cuando, o sea... O sea, sí, no tenía dinero y necesitaba dinero para salir. Entonces dije, ay, si pido 500 pesos y cierro mi cuenta y nunca los pagué. Bueno, pues, no sé qué decirte. Solo quiero decir que las prácticas de Jimena no se fomentan en adulting en lo absoluto. Sí, no. Ni en nadie más. Pero espera, hay dos cosas bien interesantes en lo de Rappi. A ver. Bueno, tres cosas. La primera es que, y esto lo acabo de descubrir y soy una sopenca de que no la he descubierto antes. Ok. ¿Puedes unir tu cuenta de Rappi a tu cuenta de Mario? Yo también me acabo de dar cuenta e hice una pendeja. Entonces, eso quiere decir que yo hubiera, hice la cuenta. Hubiera tenido alrededor de 60 mil pesos para buquear hoteles. Yo también, mínimo. Hasta más. Porque yo uso tantito más Rappi que tú. Sí. Entonces, eso está cabrón. Entonces, únanla, ¿ok? Ese es un beneficio. Sí, sí, sí. Dos, tiene el beneficio de que te da el 5% de cashback si compras en Rappi Travel. No, no, Rappi Travel. Ah. Ahí no necesitas la tarjeta de Rappi. Ah, ok. Y luego, este beneficio, en efecto, solo es para los que tienen RappiCard. Yo sí tengo RappiCard, porque como ya les dije, yo sí uso mucho Rappi y las tarjetas de crédito van de acuerdo a lo que uno tiene en tu estilo de vida. Básicamente, te da el 5% de cashback cuando pagas con tu RappiCard, ¿ok? Y en Rappi Travel te da el cashback en crédito Rappi. Exacto. No necesitas la tarjeta de crédito, entonces está bien. Pero aquí está lo más fuerte que tiene Rappi. A ver. Rappi dice, si tú no ahorras más de lo que te costó la membresía, te regresamos lo que costó la membresía en créditos. ¿Qué? Eso. A ver. O sea, Rappi de verdad no está jugando. No. Rappi es el Kendrick Lamar de este beef llamado Delivery Apps. Así es. Lo que haría Uber Eats Drake para los no versados en el tema. Exacto. Yo sé que eso no nos dio ninguna referencia, no se preocupen. No solamente sí. Obvio sí, que tú no topes. Yo sí, obviamente. Obviamente todo el mundo topa. Bueno, a ver. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Rappi es la Paris Hilton de esta primera fila llamada Desfile de Desigual y Uber Eats es este resposito. Creo que te referías a Paris Jackson. Ajá, porque. Sí, exacto. Es que también estaba viendo algo de Paris Hilton en la sala. Pero bueno. Conclusión, amigos. Si gastas. Ah, pero espérense. Aquí no termina. No. Creí que tenés una pregunta. Y yo ya se volvió un taller. Si necesitas gastar. No necesitas. Ah, pero espérense, espérense. Letras chiquitas de Rappi. Ok. Rappi no te va, o sea, en 5% y 5% habla, tiene un tope de dinero que te puede regresar, que es más, que el tope son 1,500 pesos de dinero de cashback. Ok. Ay, qué malditos. Eso es algo muy común en general. Todos tienen un tope, o sea, porque, pues sí, así es la vida. Pero, por otro lado, tienes lo de la garantía, que si no ahorras, pues te lo regresan en créditos, lo cual está chido. O sea, no es dinero, pero te lo regresan en créditos para que tú uses en tu app. Y para que tenga sentido y tú puedas sacarle el máximo cashback, los 1,500 de cashback y ETC a Rappi, tendrías que gastar 30,000 pesos de Rappi al año. Sin pedos, eh, sin pedos. Que, pues eso no es, pues sí, mucha gente. No, no es tanto, porque es al año, y más, si ya lo vas a unir con tu cuenta de Marriott, si ya lo vas a unir con tu cashback y todo eso, pues sí te conviene comprar todo a través de Rappi para hacer esos puntitos. Ve, para que, si ustedes gastan más de 2,500 pesos al mes en Rappi, ya te conviene esto. La Pro Black. La Pro Black. Ok. De nada, Rappi. Pues sí, Rappi, verdaderamente. Yo siempre sospeché, pero yo de todos modos tengo que comprar la de Uber porque uso muchos Ubers. Es correcto. Yo estoy doradísima por las dos. Bueno, pues una vez más, si Uber quiere patrocinarme, yo siempre lo uso. ¿Quién sabe? Jimena es un armado de olefiro, luego si se puta te hace stories. Sí, eso sí. Por eso. Soy un consumidor muy vocal. Por eso Rappi ya no nos patrocinó. Si dijeron, ¿qué le pasó entre la alianza de Adulting y Rappi? Jimena pasó. Ah, sí, me enojé muy con Rappi. Y dije, nunca más lo voy a volver a usar. Y obviamente volví arrastrándome. Como idiota. Pero Rappi. Y gratis. Pero sí. Bueno, Uber, patrocíname. Porque aparte yo tengo una gran historia de por qué no manejo, porque estuve en un accidente de chiquita y entonces ahora tengo miedo. De chiquita se fue como un día. Pero ya estaba grande. No perdió a sus papás en un accidente automovilístico. Nunca ya te caíte. No puedo tocar la mesa. Exacto. Pero bueno, ahí está. Espero que hayan apreciado mi investigación periodística. Que hayan apreciado que les calcule cuánto tendrían que gastar para ver si les conviene o no. Pediste pan del globo y te lo comiste. Exactamente. Tuve que gastar. O sea, esto de mi investigación no solo me costó tiempo, sino dinero y calorías. Que eso es lo más difícil. Y eso sí está complicado. Y ya les dije si les conviene en cada una cuánto tendrían que gastar ahí, para que sepan. La buena noticia es que también se puede cancelar cuando ustedes quieran. Y pues sí, nada. Eso es todo. Lo di todo. Bueno, muy bien. Bueno, pues iba rápido, I guess. Y soy una pendeja. Tengo que mudarme. Eso sí. Es muy correcto. Bueno. Bye. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Sonoro.